Sí, señores, vamos a luchar contra esa lacra, contra esa violencia. Esos señores criminales, esas bandas, ese tren de Aragua, esos gallegos, que nos miren, porque no vamos a estar sentados en el escritorio. Tienen sus días contados. Tienen sus días contados. Va a ser en la calle, combatiendo las bandas criminales que están atentando día a día contra la vida de las personas. No podemos permitir que eso continúe en nuestro país.